Darle tu razón, ¿sabes? En plan de... Hala. Hala, que tengo que dar la carpeta a esa adentro. No voy a tirar nada, jereo. Me voy a dejar con la posponeta. ¡Uff! ¡Veigar! No sé si pillar la que cura... ¿Para qué? Si eres más útil. Me estás diciendo que eres un inútil con el Veigar. Con el Veigar te doy de leche. Muy malo con el Veigar. Pues entonces no te doy a la Zoe. Es más difícil. Ay, Dios mío, qué sufrimiento. A ver... Una musiquita. Pues no, tú no hay que reírme porque ha actualizado la gráfica, en mi opinión era el Veigar Forte. ¿Cuándo vas a ver la... haciendo mi Fortune? Ay... Últimamente estoy en mi querra, ¿eh? ¿Y eso por qué? Porque me quedo ahí tumba y no hay quien me mueva, aunque esté despierta, pero me quedo ahí en modo zangara total. Me está quitando lo de las uñas rocas, que ahora me las ha pintado azul, aunque me faltan los pies. ¿De azul también? Sí, todo azul. Claro. ¿Los pies también? Claro. Bien bonitas quedan azul con mi brillantina, así como si fuera un cielo estrella. Claro. ¿Qué crees tú? Tengo a... Tenía ahí para hacerla con... Sí, con colores. Me ponía azul luego con el algodón. Estarás estregando, te das un morado rojo y se queda ahí el universo, pero eso lleva trabajo. Y ahora no me apetece. La Irelia, tío. La Irelia para tontos. ¡Uy! No me ha dado la bola de milagro, tío. Por favor, mis globos. Últimamente cuando me coja esta, me pongo de mala hostia, simplemente por el hecho de que no me pongo agua. Se han generado súbditos. Y... ¡Hala! ¡Cómo es mola! Las trampas... Las trampas de Kailin no se pueden romper. O la pompa. O pasatiempo las pisan. Vale, qué raro. No hay cosa de internet. Mira, no es real. La he dormido. ¡Hola, Darla! ¡Coma! Yo no tenía cargo... ¡Hala! Esta que se muere. No se muere. Me he puesto yo y todo. Hala. Que se muere. ...que son un montón de tiradores. No, na, no, na, 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 na. ¡Hala! ¿He movilizado y esto? Tira ¡Ah! ¡Mi globo! No, me quito mi globo, zorra. ¡Me lo ha quitado, tío! Te lo digo yo que esa gente es un normal. Mira, y se va a dormir ¿Cómo lo he matado? Bueno, digo, sí, soy buenísima ¿Eh? ¿Y este? ¿Ese? Este que estaba ahí en la... Muera Le he tirado el prender y todo, Dios ¡Hala, que hay un prender aquí! Bueno, bueno, que me faltaba ¿Eh? Mira, 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 este se va a dormir ¡Hala, que la ha tirado más! Espera, que los voy a asustar ¡No! ¡No! ¡Mierda! Que me voy a tocar en mi frente ¿Y por qué no? Yo no me puedo acercar todavía ¿Qué onda? ¿De ese, tío? Atrás hay vida, ¿eh? Yo necesito, ¿eh? Vamos Bueno, vamos Bueno, esa ya no necesita Eso está claro Irelia, hasta luego Irelia, me voy a quitar todos los putos minions Hasta donde los globos Le da igual Toma Lánzate Hostia ¡Eh! ¡No, mi globo! ¡Mi globo! ¡No, mi globo! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Que ha venido a mí! ¡Hostia! ¡Que ha venido a mí! ¿No se ha muerto? ¡Ah, sí! La de atrás La de atrás Yo pensaba que moría con la vista de la otra No he querido algo ¡Joder! ¡Ah, no es verdad! ¡Toma, qué buena, tío! Tengo que ir quemar, tío Tengo que ir quemar Me van a dar una hostia Y me voy a ir a la mierda ¡Ay! A ver Voy a hacer Me va a dar una hostia esa ¡Ah, las han dormido, señores! ¡Mierda por ir! Por la torre esa Los he metido dentro de la De la cárcel Y el sen El sen se ha quedado Ya, pero guardia se mete debajo de la torre Y yo que estoy más en modo Mi globo, ¿sabes? ¡Uy! ¡Hostia! Bueno Pues... No, 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 no Estaba mojo ahí ¡Ah, Dios! Me voy a quedar aquí Voy a hacer una jugada A ver si puedo ¡No, no, no, no! ¡Me da a mí, tío! ¡Vamos a la ampada, tío! ¡Vete a la Irelix! ¡Uy! ¿Ves? Es que te quedas muy atrás ¡No, que no le doy, tío! No le he dado bien Tío, es que hasta la polla No le doy bien ¿Y este, filipollas? Vaya Ha tirado este la mierda ¡Eh! Los tiro eso ¡Buah! Dormida Y otra vez Se pone los esos Toma ¡Hostia! ¡Qué daño le ha hecho, ¿no? ¿Por qué ha tirado bien la culpa Atrás de para dónde? ¡Hostia! ¡Oh, tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Que vienes a Mongólica! ¡Mira, mira cómo va por mí! ¡Qué puta, tío! ¡Hala! ¡Le he dormido en la torre! ¡La mato! ¡Pero no me ha buscado! ¡Me ha dormido ahí, perpesto, tú! ¡Joder, que lo hago! Ah, bueno, que la ha llevado Marigal ¡Ah, bueno, que la he dormido en la torre! ¡Dos te han levantado a ese! ¡Bum! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Que estés tanada! ¡Hombre, no! ¡Ahí te voy a dejar, hijoputa! ¡Mi brazo! ¡Uf, tú me rompás! ¡Pero ahora no me ha salido! ¡Ah, sí! ¡Ya, la torre, la torre! ¡Ya, espérate, esta no aparece! ¡Hostia, que me da la... Ya acabamos, me ha dejado con la tontería! ¡Hala, no, ya me con la tontería, mira cómo viene! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡26 para esta! ¡Tengo, eh! ¡Oh, pero bueno! ¡Oh, qué mal, tío! No sé si le he dormido, no, no sé... ¡Ah, sí está dormido! ¡Ha salido una puta luna y está dormido en la hierba, tío! ¡Qué asco! ¿Has le dado a la ulti? ¡Hala, me he metido yo, tío! ¡Venga! ¡Oh, tío mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuántas personas hay yo muerta! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mira, me quieren tirar bolas! ¡No me puedo curar! ¡Yo me podía dar una bola! ¡Hay una hierba, yo no me puedo acercar! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Mira ese, tío, cómo se ha quedado, tío! ¡Hala, por acercarme! Si es que no me tengo... ¡Mira, se ha dormido! ¡Matarla, por tío! Vaya escudaco que la ha metido, tío ¡Joder! ¡Me voy a pasar ahí atrás, cogiendo agrobico! ¡Joder! ¡Al final nos tiran la torre en un feo, él! ¡Puedo aprender del tío ese! ¡No me voy a pasar! ¡Ah, por si mire! ¡No me voy a pasar! ¡No me voy a pasar! No puedo prender y no quiero prender ¡Hala! Me han desaparecido ¡Qué asco! ¿El qué? ¡Pues mis bolas! No sé cuánto tiempo se quedan ahí ¡Qué asco! ¡Vaya, hostia! Eso es quien lo lanza, tío La de karma, ¿no? ¡Hala! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se ha quedado? No se va a lanzar porque es una cagona ¡Mira cómo iba de lista! ¡Hala! ¡Pero este no muere, tío! ¡Pero este no muere, tío! ¡Por lo visto no muere! ¿Es inmortal o qué? ¡Una polla! ¡Tío, me está tocando los huevos! ¿En serio? ¡Con el libro! ¡Flipo, tío! ¡Yo paso! ¡Es que paso! ¡Es que ya! ¡Es que ya! ¡Que no me muera! ¡Un puto mierda! ¡Uno que me faltaba! ¡A mí me dan una hostia! ¡Y muere! ¡Yo le doy una hostia! ¡A la otra con el Luden! ¡Y se queda ahí! ¡Para gustirlo! ¡Para gustirlo! ¡Para gustirlo! ¡Bara gustirlo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aún lleva un globo! ¿Eso qué? ¿Por qué? ¡Porque eso se imita mi habilidad de la W! ¡Vena, tío! ¡Falb! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me ha caido la del polpo, tío! pero no muere ese tío a que ésta está aquí mírale tío ahora sí que me da gusto moriré por ésta qué mierda tío es que también tienen fíjate una de las armas vale que digo porque han desaparecido y es que caitlin ha matado ha matado la jinx y digo coño han desaparecido todo claro que es que tienen el tráster el drácter es el cuchillo este rojo que cuando mata a alguien se vuelve invisible durante tres segundos no ni idea cuánto tiempo es pero sí hola mi globo ahora otro globo joder venga ya mirad 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 la karma más pegado una hostia desde cuenca los me tirado eso a cuenca fuera madre mía tío madre mía no puedo darle tienen mucho rango es muchísimo rango y el tanque y nosotros no además tiene que ser bueno la mirelia que se ha hecho que no estaba en el trinco hace nada no mi globo verá tío y encima me quita joder pero si ahora me está cogiendo la otra es como si te ha joder 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 si es que ves vas a por uno y ya me está disparando la otra vez está es interesting menudas hostia joder 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 ¡No empujes, compañera! Ya va, ya va, esta, pero no. ¡Mierda! ¡Mi globo, joder! Me lo ha quitado alguien por ahí, tío. Me duermo, pero... ¡Madre mía, ya! ¡Hostia! ¡Mi globo! Dios mío. ¡Uy! ¿En serio me han dado esto? ¡Toma! ¡Me he acercado y tengo para matarla! ¡La he tirado para matarla y digo, espérate! ¡Que esta no te salva! Tengo... Tengo escenuar, en serio. ¿Puedo usar esto aquí? ¡No me va a hacer nada, ¿no? ¡Para conigar! ¡Los dos con menos vida y se la coge ella! ¡La... ¡Qué triste! ¡Nada! ¡Que es muy lista ella! ¡Oh, no, 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 no quería, tío! ¡Oh, no, 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 no quería, tío! ¡Oh, la ha dormido! Tío, ese es demasiado para mí. Tengo que hacer más ticura, tío. ¡Nunca nos tocan las Irelia's pro! Tío. Vaya cincuenta trampas, te vas a comerme y dormir. Joder tío, venga me podéis dar malas cosas de rango, pues ahora voy a pentechar tus restas porque paso. Gua tío flipo. Ah. Mi globo, mi globo, no me lo matéis. Joder tío, ahí me lo matas. Te lo digo que eso, también cojete la vida, hija mía. No pasa nada. Uy, ha dicho hija mía. ¿Qué quiero decir? Hija. Con inútiles pasos. Yo paso por el paso. Para Dios. Joder, ella sí me hace. Gua tío. Tío, desaparezco en ese momento. Cogerse aquí a Zoe es un castigo, me quitan todos los putos globos tío. Que es otra habilidad. Es como si yo te quito, ¿sabes? Lo que doble de lo que tengas. No se cree que hay, yo que se. Ya que chan. Tarzá, se cree. Qué coñazo. Claro amiga, estamos en uno menos y te vamos a reír porque sí. No. Joder tío, mi. Mierdo. Na 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 na. He intentado proteger al jeep. No paso, no puedo hacer nada tío. Espera. No, la iglesia, si me sufra ya estaría. No, no, no puedo hacer nada tío, tienen muchos rangos. Yo cuando me acerco a uno, me dan los otros. No, no. No, 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 no. Que divertido, es que se me pone invisible y no puede pegarle. Ay viejo, para gustito en base. Que vas a hacer ahí? Morí con orgullo y satisfacción Pero así tú eres la primera que dice Yo no zargo, yo no zargo Hombre, para regalarme muertes y luego zargo se la regalo Una motorita, ¿sabes? O por eso no zargo Muy mal Ah, tú bien y yo mal, ¿eso cómo es? ¿De dónde estás? ¿Qué vara de medir tienes tú? La de Diana Ah, vale Me queda Me queda Hasta que cambie el mapa 12 del 7 A ver En 3 días, el 22 de julio En lo de la skin del Prime, a ver A ver ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? El mago ¿Eso qué es? ¡Oh! El juego me ama Hasta luego ¿Ya por qué hace esta cosa? ¿Qué es el pony? Eh Eh No quiero ser grande, tío Ojo Toma Que te voy a tirar todos corriendo Cogela Anda Me ha tocado Nidalee Una polla Tres pacas Encima que estoy tirando el gas Mira, arriba tenéis a los días ¿A dónde vamos? Eh, prefiero a este Ese es muy bueno también Por eso te digo Hala Hijo de puta, tío Hijo de puta La gente Y es que nunca me da el juego La Nidalee Al principio ¿Sabes? No Venga Y ahora me dan al Jean Que no tengo ni puta idea de él No tengo a Veigal ¿Alguien quiere Veigal? Yo Yo te lo cambio ahora por zona Me leo a Veigal Me leo a Veigal Me leo a Veigal ¿Sabes cómo ha jugado Jean? Que lo juega la E Qué asco, tío No estaba feliz con mi A ver, que este me gusta Pero para una puta vez Pero la música Todo trapo Fin de la Bueno, audio Lesa, hola ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Que te oye fatal? ¿A mí? A mí No Según el volumen No Que yo te oigo fatal Por el móvil Digo ¿Me están llamando Desde la lesa? Vaya Estás tan aburrida Que estás haciendo Llamadas por la lesa Sí, sí Me parece bien Lo único Me tengo que quitar los cascos Porque si no No te oigo Vaya ¿Alan? 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 ¿Qué? ¿Se está dando el coño O no? ¿Cómo que adiós? ¿Ya me cuelgas? ¿Te ha llamado papá o qué? Yo no sé si habrá llegado Son las siete Ah, vaya Mira, ya lo sabes Tú mejor que yo Para que vea como soy No, ahora bajaré Estoy en una partida Y cuando bajes Daré de comer a mis perros Y ya Si está Está Y si no Pues no está ¿Qué? 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 Yo no quiero cenar Le he dicho que trajera al bar Y comíamos patateras Y eso Y es que no me apetece Tampoco No tengo nada De hambre He comido los sorollos en pan El pan que ha comprado la barra Y ya lo que te digo No me apetece ahora Solo tengo sed Y calor Hoy hace un calor Que es borde Acerosa Pues ya no me llame en más Borde Bienvenido Saladísimo Que los lamentan Eso Aleixade Vete a la mierda Ala Que orden Adiós Madre mía ¿Qué? No me deduques la otra No me empieces con lo de mi madre ¿Eh? Que te veo Madre Madre tuya Hola, hola Todo el mundo ahí Hola, hola Hola, hola 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 Este cabrón Madre mía No tengo más cosas Para dar No tengo más cosas Para dar Y regalar Tiene un pez absurdo Hostia Casi me le cargo Loco Joder Como les stunea Esta tía ¿No? ¿Quién? A que los estás stuneando Que no soy yo ¿Está ninja? Sí Me está haciendo bien Oh Puto pez Toma Sí señor Eh, eh Que no seas imbécil Toma Mira el pez Que está mongolito Coge una trampa mía Sí Oh ¿Y esto? El pez Bien Uf, qué buena cárcel Malota Uy La verdad que esa carta me ha salvado ¿Y la cárcel? Yo soy un veiga en condiciones No como tú Que borde Que borde Que borde Ay Ay Yo estoy a gusto Mira que bonito Esta es Toma Pero es que el atro Me está cortando Yo no le puedo matar Tienes que ser tú Tío Ojo Sí Ahora 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 me voy arriba Mire Mire No te ha dicho nada Si me he traído Pero bueno Yo flipo Yo flipo lo que tengo que haber Está tirado Y ahora viene el pez ¿En serio? Ah ya ¿En serio nos tienen que hacer esto? Hola Dios Hola El pez ha tirado ahí En forma de flecha ¿Quién ha entrado en la disco? No sé quién ha entrado Nadie No tengo ni puta idea Ha sonado en discos de algo Sí, sí, sí Ha sonado como una chica O un chico No sé ¿Te prometo? Ahora lo veo en auditoría En auditoría lo veo Pensaba que era una mía De estas tuyas Que se metía a jugar Que me dijiste Que jugabas a RAS O algo así Y digo No sé No me vas a venir a mí Con todo Tocándome las pelotas Pandeón Tengo que cargar Con todos los niños Tengo que cargar Pues eso O sea Ahí te quedas en la puta jaula A la vete a tu puta casa Hostia este Toma Hostia este Ay mira Mira Ay que se me lo llevo Mierda Llévatele tío Al puto Oh mira No te la has llevado No me la has llevado Se han puesto Porque son Son colegas Y se han puesto Los colegas Pues delante Vaya ahí Eh Una polla Vaya A mí no me va a matar Tampoco este A mí sí Hostia este sí Ay no el pez tío El pez se está librando A ver ya me ha pecado la curiosidad de quién ha entrado tío Que sí que sí Que no sé Encima tenía No sé No sé Tiene un nombre raro No lo he visto en mi vida ¿Cómo? No 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 ha entrado nadie Eh Sí sí Te prometo que ha entrado una persona Pues no veo ahí nada Mari En la auditoría Mira De hecho te voy a decir el nombre Bradley Y V Ah ¿Ha entrado Bradley? Ah Pues no sé Ha sido esa persona No sé quién es Madre mía Mira cómo están ahí todos ¿Van a matar? Toma Ja 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 más al día de estos hay que reventar de poña de poña a la teada yo le he dado a la amiga bien la otra que me ha dado la recupera con mar y no no que venga vaya hola pero bueno este gilipollas no todos explote ese fuera joder por eso pero es el amigo tuyo diario entonces pero ahora este fuera pero bueno este desapareció su puta madre me voy a hacer la mitad del orbe y así voy a juego has visto no? lo que es un buen veiga eh pioco? si 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 pero tu ya te lo explique con hola todos en la jaula que esto es para polla no tengo habilidades ahora que estoy yo con este joder troncos pero sabía que había muerte sin decir ahí joder la vida si por favor con la otra lo siento si no quiere gracias venga que se va a tirar tirate en la jaula tirate en la jaula tirate en la jaula tirate en la jaula ven, 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 ven no lo sabía eso por ansioso tío y no he tirado la ulti aún vaya mira como lo he dejado tío ufff, a una de vida eso es para mi bueno, nos va a matar por la vida va a tirar la ulti hay que cogerla por cojones hola, hola bua dios como la tiré un abrazo madre mía las que estoy dando dios la torre me cago en dios que viene el otro me da por culo eh, que me coge bueno, mitad de me queda solo mil para el ramadon y me he cogido la mitad de curación esto, el orbe del olvido me he llevado al pez ya me he llevado al pez esto y voy a coger la recaudadora que partida más estresante tengo que dar a todos me faltan habilidades tío de dar aquí, allí, allá espera que se me están tirando mi puta torre tío no, 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 no no, 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 no pero, hola joder tío por matar a este es que no puedo dios mío estoy dando al antipialdata si señor otra vez pescado perfecto joder nos van a tirar dos torres estos inútiles y el set es que no se ha buceado o que se tira ahí como yo que sé tío se tira con su puta casa ya se tira contra cinco no, mira mira, a ver es lo que digo mira como se ha quedado esta con la salud venga, si a lo mejor me cago por eso voy a coger esto voy a coger esto a la tío a tu puta casa quiero dar a la puta torre ostras uuuh se ha metido en la carcel si, le he pillado la carcel es que cuando viene el pez ya tío a la mía dado tío si me he ido si estas flotando la puta salga tío ahi vienen eh voy a tirar gaste joder enserio mira el pez otra vez que ya nos da eso adios joder tío siempre ahora el fotón ve ya tengo el rabadón me voy a hacer el aguarmo te lo aseguro despues de que mete a dormir el morellon me voy a hacer un aguarmo y a tomar por culo si porque yo si que los hago daño bueno en serio buenas noches si me lo ha pegado cuando me va al mar me lo ha pegado venga vamos si rompela a tu puta casa no estoy hasta el coño hostia el pez el pez va me lo ha lanzado a mi tío es ahora ahora tío que me he quedado ahí ve no puedo esperar no cago en su puta madre le voy a hacer ahora no que tenga las habilidades más rápido porque me estoy poniendo muy nerviosa necesito más todo el rato espalmear la q y la w y la warmo y ya soy dios porque ya tengo el morellon va mami va mami va mami va mami a poner el jaula vale si se tira va mami joder madre mía como me han dejado en un momento todo estoy fatal uff yo me voy de aquí me mata me mata uff que mira el rango que tiene también que me viene el pez hostia ojo a mí ahora tío pero por qué no lo he matado digo le tiro las tres cosas tío no me va a dar la warmo claro no estás en todo en 2200 si no me va a decir no tío 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 es que te ha dado no claro si no vea como estaba de vida tío no te he visto la vida esa de la barra esta de arriba me está poniendo negro en ese tío te he visto la barra aquí te he visto la barra quiero guarder guarder te he visto la barra se me ha puesto la barra mi perro Alá, uno fuera Otro fuera A ver, espera la sandía Que no podemos ir, tiran de todo, tío Ostras, tú Buah, este, tío Ve, me muero Buah, ¿no se muere por el otro? Va No muero, tío No puedo Si el set hiciera su trabajo Aguantaba, mamá Que te tiran muy a lo loco, ¿no? Yo qué sé, yo Es que ya te digo Tengo mil ojos en todos los lados Y me puedo llevar a uno o dos Pero es que cuando estoy a uno Se tira el de las sombras Luego te tira el otro la sandía Me tira la puta lanza, loco El pez Lo voy a quitar de aquí porque Mira, 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 afuera Buah No quiero dejarme sacer pena la puta Bueno, ya va No estamos nada de vida y él va Pues nada, uno menos Yo ya he quitado uno Y me vuelvo para atrás Es lo que te digo, ¿ves? Es lo que tiene Ostras, me voy para atrás Me ha puesto la barrera ¿Ves? Si es que mira cómo salta Mira cómo salta el mariquita Ah, que esto está aquí El mariquita Pero bueno Joder, tronco Qué pesadilla Ahora ya voy a tener para puta Warmo No tengo otra vez la ulti y todo A ver este Esa no es tuve cogerla O sea Menos mal Ya no se acerque Ay, mierda Que me he olvidado de este Ay, Dios mío No No Matarlo Me he tirado la R y todo Warmo 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 Y esto Ya tengo todo Luego si no Tengo las botas Y me hago Bastante el vacío O me hago reloj de arena Aunque con la Warmo Ya curándome Me voy para atrás Dio Uno Voy 23 10 No hago daño Sabes Vaya Menos mal Mira me ha quitado el escudo Con lo de la vida Oye pues Me había dicho lo de las habilidades Que también te sube Pero no Viene bien el escudo Pa' la mierda esa que pida Eh Vaya Dios Dios Que me ha tirado el pez Va, tío En serio Y por qué Y por qué No entiendo esto El 800 Me echo el pelo En vez de los otros Por qué Por qué Y el pelo Cuánto me da No Quería lo de Todo el rato Las habilidades Me echo De junto No hay Lo de Tengo que No hay Tengo que No hay No hay No hay No hay No hay No sé qué hacer ahí. Ya me dirás qué hacer allí. No, no la mierda, flipo ya. Ah, da la faula. Toma. Si yo ya tengo mi ojeudito y todo, tírame la vida. ¡Quita, pelazo! ¿Puedes tirarme a nadie, Ana? No tengo. Ah, perdona, Mari. Gracias. Ah, allá va. ¿Por qué se tira así, tío? No, te voy a... A mí no me vas a quitar vida, gilipollas. A mí no me la quitas. Eh, vamos a salirnos de ahí bien. No me la quitas. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. ¡Esto es asqueroso! Toma ¿Vamos a hacer algo o qué? Toma Es que tengo la War Murail subiéndome la vida, esto es maravilloso Esto es maravilloso ¡Ay, ay! Estoy tirando esta torre, ¿eh? ¡Mira, todo es a por mí, tío! ¡Todo 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 es a por mí, tío! ¡A ver si se acaba este, tío! ¡Qué inútiles! ¿Dónde estoy? No me voy a comprar... Me voy a quitar las botas, ¿eh? Paso, paso Había que hacer el impulso y el otro Para cuando llegue Por lo menos los hemos tirado también Todos Y vamos bien, compagina Hipóxima Vamos A full Que voy a ir Toma Ok Fuera Oh, ligg... Gui Cuando se tire, jaula Vaya Eh, ahí se ha tirado uno de los nuestros, ¿no? Joder, están tirados Sí, pero está la ulti de él, me han quitado el ejudo por entrar Se da muerto, se da muerto A ver Te lo guardo en jaulas, están aquí abajo Por eso, ¿ves? Por eso me he metido ¡Eh, que se maté! ¡Mari! ¡Me traigo un truco de la madre! ¡Te tengo! ¡Te tengo que comprar! En la hierba En la hierba hay alguien, creo ¿No? Es que ha salido, ha salido Está el cartus, está el cartus en la hierba Ha explotado ¿Ha muerto? Ah, vale ¿Qué hace? No sé, tío No sé qué coño hace ¿Para que el pez no pueda separar a otro lado? No sé No, no, no Si lo ha hecho porque se aburría Mira, esto también Mira, viene el pez ¡Viene el pez! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Vete a tomar por culo! Hay que aprovechar, ¿eh? Ya no está el pez Ya, está ahí peleándose Con la caula Bueno, pues ya voy Ya voy, ya voy Eh, me tienes que ayudar, Pioco Si, si, si No solo con los tres Para las torres 16 segundos, ¿eh? Mira, mira Mira ¡Vita! ¡Ned! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf! Menos mal que tengo la Guarmouth, loco ¡Nombre que me voy a matar! Toma ¡Uf, en la cara! Mira ese puto pez tío me mata me mata a mí el cartón tío que coño hacen los otros ves es que vamos donde está la puta basura y el cartón me ha matado es que porque no van con todo el equipo y esto está ganado colega se tira uno se tira el otro no sé si hacer una hoja o un lord dominio un lord dominio a ver mira lo que le falta todo tío ahí va solo tío ahí va solo es que los dos miralo miralo mirale ay yo flipo no vuelvo a tomar la cosa tío este es un imbécil y ahora viene el otro corriendo claro cómo no toma inútiles tío hostia como le he dejado como a mí no me vas a hacer a la hecha tengo la toma toma iros de aquí a curarnos marino hace falta que me cuesta a mí ahora ya me va subiendo esto como me va curando algo no es que yo llevo la warmore por eso te digo que yo puedo ir por otro lado aquí mira hostia que baiteo tío que baiteo más guapo me ha hecho este mira mira cómo corre a la me voy a ir hostia a tío matar eso por favor pero se da la puta mierda el ser no está haciendo nada va en busca del fin tío con lo que le queda eso de verdad me estoy poniendo enferma así puede venir para mí que el libro marín estoy yendo ahora con la talilla me voy a comprar dos pocimas me puedo comprar una 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 vez te puedo decir no no tengo parte la de la pega de brujería no sé yo es la que me estoy comprando pero 5 segundos no tiréis pa'lante eh con esta reindona bien ha tirado la ulti el otro ¿cuál? ¿el pez o el otro? el pez no ha venerado por mí mira 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 dónde se tira me han tirado todo tío todo mira el pez pero esto lo tenemos ganado eh mira cómo están de vida tío si bueno pero si no hace alguno estoy quitando los minions yo mira ay dios venga este no te puedes mover tripollas a tu puta cosa jajaja hombre no es que ya no me sabes otra vez la jaula paso 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 hombre venga venga menos mal me voy en bici m Ah, ¿ya te vas? Sí, sí, sí. No me va a dar tiempo, ¿no? Vaya, yo creo que ya no te ibas ahí.